El día sábado pasado, en relación a actuaciones sumariales, donde es damnificada una joven de 30 años de edad, Soledad Brarner, ocurrido el día 29 de febrero del corriente año, como un hecho caratulado como exhibiciones obscenas. Personal de la Brigada de Investigaciones de la Comisaría de Arroyito, tras diversas tareas de investigación y con conocimiento de la Fiscalía de Instrucción de la Ciudad, y con la correspondiente orden judicial, procedieron a dar lugar a un allanamiento en un domicilio ubicado en calle José Jiménez Lagos, sin número de esta ciudad. Dicho operativo arrojó como resultado positivo, ya que en el lugar se procedió al secuestro de ropas varias. A posterior, se procedió al traslado de los elementos secuestrados. Allanamiento positivo por el presunto hecho de exhibiciones obscenas, cuya damnificada es la joven Soledad Brarner, tuvo lugar el pasado sábado con resultado positivo.